Las cátedras de Economía y Administración Rural de la carrera de Medicina Veterinaria de nuestra facultad, hace tiempo que viene introduciendo estas temáticas relacionadas con las otras economías y de qué hablamos cuando hablamos de otras economías, justamente hay una economía clásica, tradicional, neoclásica, después está la economía estatal o en la que forma parte del Estado y hay otra economía que es lo que se da en llamar economía social, economía social y popular, economía cooperativa, mutualista, obrera, tiene un montón de acepciones, pero que justamente trata de organizaciones o asociaciones que tienen un modo distinto de organizarse, de producir, generar y comercializar bienes y servicios. Y ahí entran justamente desde trabajadores que han recuperado fábricas, cooperativas de comercialización o generación de alimentos, como bueno, tenemos muchas muestras de este tipo de organizaciones en la región, cooperativas también importantes, inclusive que tienen salida al exterior con exportaciones, cooperativas agropecuarias en muchos pueblos de la región. Y después otro tipo de emprendimiento, pero que en definitiva se diferencian de otra forma justamente por una organización democrática, por la forma en que administran sus recursos, que toman sus decisiones con un consejo de administración. Uno de los principios es una voz, un voto, digamos, que más allá del aporte capital, todas estas organizaciones, el voto es lo mismo, o sea, el voto de la persona es lo que vale, más allá de la participación que tengan en cuanto a los capitales que aporta, por ejemplo. Y hoy van a tener un panel de lujo también con muchos referentes en esta materia. Bueno, afortunadamente, tanto en el primer encuentro de este ciclo de conferencias, como en el día de hoy, la verdad que estamos tremendamente agradecidos que a quienes invitamos estén presentes, entre ellos representantes de experiencias locales como el Almacén Cooperativo y Enredar, que son comercializadoras de alimentos. También está presente una cooperativa Pícola San Ambrosio detrás de la Sierra. Después también está presente una experiencia mutual y cooperativa de Rosario. Por último, también está representando a la Federación de Cooperativas Federadas, licenciado Juan Manuel Rossi, que es su presidente, que es una entidad de segundo grado que nuclea justamente a muchas cooperativas pequeñas, medianas de Córdoba, también de Santa Fe, cooperativas agropecuarias, pero también a otras pymes, fabricantes de alimentos balanceados, en fin. Una organización cooperativa de segundo grado que representa justamente a una parte importante de la producción y distribución de nuestra región. Gracias.